Hola, muy buenas mis Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy María Vagilioz, divulgadora, dietista y coach y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación aportando los mejores tips nutricionales y recetas fáciles y saludables. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué alimentación adoptar durante cada fase del ciclo de la mujer porque sí, existen cambios y fluctuaciones hormonales a lo largo del ciclo y eso es sinónimo de distintas necesidades nutricionales también. Tenerlas en cuenta es favorecer su buena salud así que no te lo pierdas. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que asumes mucha salud de manera natural. El ciclo menstrual de la mujer es ante todo un ciclo de cambios hormonales. Hormonas que se fabrican a partir de colesterol con lo que eso ya os da una pista de lo importante que es el aporte de grasas saludables y de fibra para su buena regulación. Bien, y a saber que aunque se diga que un ciclo normal consta de 28 días la verdad es que también puede llegar a ser de 23 a 35 días. Dependerá de cada mujer. El promedio del ciclo es de 29 días y medio pero para hacerlo más redondo vamos a coger el ejemplo de los 28 días en los que se dividen dos fases de una duración de 14 días cada una. La primera se llama fase folicular y consta de dos etapas. Empieza con la menstruación que suele durar unos 3, 5 a 7 días máximo no más y sigue durante otros 7 días en los que se forma el folículo y aumentan los estrógenos hasta llegar al momento de la ovulación. La ovulación suele durar de 12 a 36 horas máximo y es durante la finalización de esta que empieza la segunda fase llamada glutea. Entra en acción la hormona progesterona y se presenta una leve resistencia a la insulina y una bajada de serotonina. En caso de no haber embarazo, la fase sigue su curso hasta llegar a la menstruación. A saber que la menstruación no es más que una manera que tiene el útero de renovarse ya que se trata del desprendimiento del tejido que lo recubre. El endometrio. Se trata de una etapa de limpieza en el que el cuerpo necesita reposo y bajar el ritmo. En cuanto a la alimentación necesitaremos que sea limpia, rica en vegetales, antiinflamatoria y fácil de digerir. Pensemos en esta etapa como si fuera nuestro invierno. El cuerpo nos pide hibernar. Caldos de alcachofa con algas y zumo de limón y cremas de verduras con calabacín, nabo y apio, por ejemplo. También alimentos ricos en enzimas como son los germinados de alfalfa y en probióticos como son los fermentados. Que no falten unas buenas cucharadas de miso, kéfir, chucrut o kimchi. Los hidratos como el trigo sarraceno y la avena son los más indicados, aportan calor interno y mucho reconfort. Y como especias, la cúrcuma y el jengibre son grandes aliados digestivos antiinflamatorios, aportarán sabor y color a vuestros platos. Debemos asegurar una buena hidratación. Además del agua, las infusiones de manzanilla, alcachofera y boldo pueden ser de ayuda complementaria. Nos hidratan, calman, desinflaman y ayudan a depurarnos. Pasada la menstruación, entramos en lo que sería nuestra primavera. Salimos del letargo y tenemos más energía. Con lo que aquí incrementaremos la actividad física y el aporte de proteína, tanto animal en forma de pescado azul pequeño, huevos, aves biológicas, así como a través de legumbres. A destacar las lentejas, los azuquis y guisantes con algo de perejil por su vitamina C. Aportaremos así hierro, zinc y energía estable en sangre. Por otro lado, las grasas son cruciales para todo nuestro ciclo. Pero en esta fase folicular, el aporte de semillas a potenciar son las semillas molidas de lino, calabaza y de chía. Además son ideales para acompañar cualquier plato. El aporte de cruciferas también importa y mucho. El brócoli, la coliflor o los rabanitos son amigos de nuestro hígado e intestino, órganos implicados en la buena regulación de los estrógenos. Es importante ir variándolos. Y llegamos al momento de la ovulación. La energía está en su apogeo. Y es que estaríamos hablando de nuestro verano. Seguimos aumentando nuestra actividad y vegetales antioxidantes. Eso sí, algo más livianos como son los tomates, el pepino, pimiento rojo y hojas verdes. Las frutas estrellas son los frutos rojos, la uva y la granada. Como fuente de hidratos, es preferible apostar por la quinoa y la polenta, por ejemplo. Bien, y llegamos a la segunda fase, la lútea. El descenso de la serotonina y de magnesio altera nuestro estado anímico y calidad del sueño. Es importante consumir almendras, plátano, aguacate, cacao y huevos, por ejemplo. También aparece una leve resistencia a la insulina, con lo que necesitamos aportar saciedad y dulzor. Pero uno natural y estable en sangre. Es decir, saludable. Para ello, que no falten en el menú la calabaza, remolacha, las zanahorias, el kaki, boniato, la patata, las castañas y aderezar los postres con canela. Infusiones relajantes y reguladoras del sistema nervioso, como la pasiflora. Y en cuanto a granos, apostemos por el arroz integral y el mijo, que también nos aportan vitaminas del complejo B para la buena producción de progesterona. Como frutas, a priorizar las uvas, peras y manzanas, especialmente estas últimas en forma de compota. En cuanto a las semillas, las de sésamo y girasol, junto con las nueces de Brasil, son buenas compañeras hormonales para esta etapa premenstrual. Y así cerramos el círculo del ciclo de la mujer y de sus diferentes necesidades nutricionales. Cuanto más autoconocimiento tengamos, mejor podremos cuidarnos siempre. Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo y sobre todo que os sea de ayuda. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y cuídate.